Para cantar el corrido A los quince años cumplidos Partió pa' Estados Unidos Reino Láviles lo apoya Le dio la mano su tío Su abuelita lo encomienda A Diosito en su camino Buscaban los caballos Y a una cuadra se metió Aunque no tenía experiencia Pero nunca se rató Y Ardo Áviles su primo El oficio le enseñó Tres años tenía en el norte Y a México regresó Por la muerte de su hermano Bastante le dolió Hoy el recuerdo de César Lo lleva en su corazón En cuadra Guillén de Mosques En México trabajó Conoció a Denis su esposa Un hijo Dios les mandó Y en memoria de su hermano César Homero nombró En el estado de Texas Hoy se encuentra trabajando Y en la cuadra tres amigos La confianza le han trindado Ser un pastor de los grandes Se propuso y valorarlo Volver a México un día Y ser pastor conocido En Chucurito y de Chihuahua Es un sueño tan querido Con esfuerzo y con empeño Dispuesto está a conseguirlo A Rodolfo Villarreal Que alentan de este corrido Si lo quieren conocer En Texas lo ven seguido Trabajando buenos patos En la cuadra tres amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video